Los que estamos aquí, hacemos saber que nuestros hermanos Saharaui no están solos, que Aminetu no está sola. Ella es el símbolo de la lucha silenciosa, pero constante, de un pueblo que no se rinde y que necesita de nuestra voz para hacerse oír mejor y más lejos. Porque Aminetu somos todos y todos con ellas pedimos al gobierno español que cumpla de una vez con la legalidad internacional, que exija a Marruecos el respeto a los derechos humanos de los Saharaui, que deje de ser cómplice de esta vergüenza. Que deje de ser cómplice de esta vergüenza y se contorte como el gobierno democrático y libre que dice ser algo que hasta ahora no ha hecho ningún gobierno de la democracia española. Los que estamos aquí manifestamos nuestro apoyo a la lucha del pueblo Saharaui por su derecho a la autodeterminación, como todos los pueblos del mundo. Mientras tanto, seguiremos aquí, del lado de la justicia, del lado de la verdad y de la paz. Estamos aquí con Aminetu. Aminetu somos todos. Aminetu somos todos.